¿Qué es la carta de los Gálatas? Pues leerla porque es una carta apasionante, es una carta increíble que vamos a descubrir muchas cosas, ¿no? Y sobre todo al leerla entera vamos a entender mucho más. Bueno, para comenzar vamos a buscar el versículo clave para nosotros esta mañana que es Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, versículo 25. Bueno, tengo que estar bien proyectado, ¿vale? Bueno, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ese es el versículo 2, es simplemente un pequeño versículo. Y para comenzar hablemos del contexto de esta carta. Esta carta fue escrita pues a los creyentes que estaban en Galacia. Galacia era una provincia romana de Asia Menor, que es lo que hoy se conoce como Turquía. Sabiendo de esta Turquía más o menos, en esa parte ya casi tirando a lo que es todo el tema de Oriente. Y estaba dirigida no solamente a una iglesia en específico, sino que estaba dirigida a un conjunto de iglesias que habían en la zona, que fueron fundadas por el apóstol Pablo. Y el motivo por el que Pablo escribe esta carta es que se estaban infiltrando falsos maestros que estaban enseñando, como dice Pablo, un evangelio diferente al que él les había enseñado cuando se establecieron en un primer momento. Así que el tono de esta carta es bastante duro. Sobre todo al principio, en los primeros capítulos vamos a encontrar un Pablo cabreadísimo. Un Pablo que, vamos, que cuando le tocan la iglesia, Pablo se transforma en Hulk. Es una cosa exagerada. Pablo cambia el tono que normalmente viene acostumbrado a las iglesias y cambia totalmente el tono porque le tocan la iglesia. Y se vuelve al final de los capítulos a un tono más pastoral, un tono más amable hacia el final. Y su intención nunca es ofender y señalar para humillar, sino proteger a la iglesia. Ese era el propósito de Pablo, y ayudarle a corregir un error que tiene consecuencias eternas. Entonces Pablo le escribe esta carta, según sus propias palabras, horrorizado. Pablo estaba horrorizado de ver lo pronto que se habían dejado llevar por las falsas doctrinas. Y es que los gálatas eran personas muy volubles. Había un señor llamado Julio César que decía esto, que los gálatas en Galacia eran muy volubles, que eran muy inestables, que eran unos veletas, como diríamos en Canarias. La veleta que se pone en la azotea, que va el viento, viene, va, y era una sensación de no saber dónde estaban. Soplaba un viento, iban para acá. Soplaba otro viento, iban para allá. Y esta gente se dejaba llevar por el viento y no tenían un criterio propio establecido. Además, los gálatas también eran fans de la novedad. Había algo nuevo, todo lo que fuera distinto a lo que ya habían visto o aprendido, se les pegaba. Les atraía muchísimo. Era algo que, wow, esto hoy tenemos que probarlo. Por eso, cuando llegaron los falsos maestros con sus ideas, con sus historias, fueron atraídos como las boscas. Esos falsos maestros distorsionaban la verdad a su forma de verla, a su conveniencia, y les aseguraban que el evangelio que Pablo les había enseñado estaba incompleto, que les faltaba chicha, que les faltaba algo, que ellos tenían la versión completa y verdadera, una versión incluso mejorada, una versión 2.0. Esta carta, como saben, unas cartas, las cartas siempre tienen dos puntas, ¿verdad? Tienen uno que envía y otro que recibe y luego se responden. Pues solamente tenemos una carta. No sabemos si hay una respuesta después de la iglesia en Galacia. Pero esta carta era una respuesta para aquellos que estaban diciendo disparates acerca de Pablo y que lo acusaban de las siguientes cosas. Lo acusaban de ir por libre, de, eh, Pablo iba solo, era un llanero solitario, lo acusaban de no ser un verdadero apóstol, de no ser escogido por el Señor y, por lo tanto, lo acusaban de no tener ninguna autoridad de cara a la iglesia. Lo acusaban de predicar un evangelio lai, porque se centraba en Cristo y enseñaba que la ley de Moisés, eso era ya cosa del antiguo pacto. Y este evangelio libre de la ley de Moisés, según ellos, conducía a un estilo de vida inmoral. Y también lo acusaban de no tener el apoyo del resto de los apóstoles y de la iglesia. Ustedes imagínense que ustedes establecen una iglesia, te marcha, porque ya dejas las cosas establecidas, y llega a un grupo de personas e intenta a inventar cosas, a inventar cosas, a inventar cosas. Pues Pablo se está refiriendo a lo que estaba pasando allí, estaba dando respuesta a todos ellos. Estas personas que venían a alborotar el avispero eran supuestos creyentes que se infiltraban ahí en la iglesia para obligarlos a seguir reglamentos judíos, a pesar de que los gálatas eran gentiles. Hacían esto porque creían que tener fe en Jesús no era suficiente y que tenían que cumplir con todas las exigencias de la ley, con todos los ritos, y entre ellas la circuncisión. No vamos a hablar de esto porque saben lo que es, ¿verdad? La circuncisión es pasar la tijera por un lugar que duele mucho. Estos infiltrados lo que buscaban era, por un lado, quedar bien con otros, y por otro lado tenían miedo de ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Eso era lo que pasaba con los gálatas. Pablo en la carta estaba flipando con la rapidez con la que aquella gente en la que se había dedicado a enseñarles se habían dejado arrastrar por toda la presión de la sociedad, de la cultura de estos falsos profetas, falsos maestros. Un tiempo atrás, otros falsos maestros también habían tratado de sembrar el caos y estaban trayendo de nuevo un evangelio diferente a la iglesia en Jerusalén. Pero Pablo, entre otros apóstoles, se mantuvieron firmes con la finalidad de preservar el evangelio para poder seguir enseñándolo tal cual, sin quitarle ni añadirle. Pero Pablo pudo hacer esto, pudo resistir toda esa presión, no porque fuera un superhombre, no porque Pablo fuera un superman y porque tuviera quizás todo el conocimiento del mundo, sino que podía hacerlo porque conocía muy bien cuál era la buena noticia de primera mano. La conocía perfectamente y también porque vivía en el Espíritu. Vivía en el Espíritu, ¿verdad? Pero, ¿qué es esto de vivir en el Espíritu? ¿Qué es lo que significa realmente? Si tuvieras que explicárselo a alguien, ¿cómo se lo explicaría? Y es en eso lo que vamos a estar profundizando en el día de hoy, acerca de vivir en el Espíritu. Y dice Pablo que los gálatas habían empezado súper bien su vida como creyentes, muy bien con la ayuda del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu, siendo perfeccionados por medio de él, pero se habían desviado y ahora buscaban perfeccionarse a sí mismos por sus propias fuerzas. Voy a bajarlo un poquito. Dejando al Espíritu a un lado, ¿verdad? Y antes de hablar de lo que significa esto de andar y de vivir en el Espíritu, vamos a adentrarnos un poco en lo que es la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cuál es su rol? Y es que el Espíritu Santo tiene muchas funciones y actividades. Ahora me parece que lo bajé demasiado. ¿Ahora? Ahí, término médico. El Espíritu Santo tiene muchas funciones. Por ejemplo, él obra en el corazón de las personas. Es él el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando hemos sido convencidos por él y abrazamos el mensaje del Evangelio, entonces somos salvos por la fe en Jesús. Y entonces es cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones. Y dice que lo hace para siempre. Y dice la Biblia también que nos sella, que nos sella como confirmación de que somos hijos de Dios. Y este no es un sello como los que ponen aquí en la Escuela Dominical, que se va con agua, ¿no? Hay que rascar a veces un poquito, pero se va. No es una pegatina que nos la ponemos y nos la quitamos, sino que es algo que se queda ahí para siempre. El Espíritu Santo es la garantía. Y me encanta cómo Pablo lo escribe en Efesios 1, 14. Si lo quieren apuntar, simplemente lo voy a leer. Dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Otra función del Espíritu Santo es revelar la verdad. Es gracias a Él que tenemos su presencia dentro de nosotros que nos permite poder comprender e interpretar la palabra de Dios. También el Espíritu es nuestra guía. Va delante de nosotros, va mostrando cuál es el camino correcto, va moviendo obstáculos, va abriendo nuestro entendimiento y va dándonos claridad para ver cosas que con nuestros ojos naturales no podemos ver y nos ayuda a tomar buenas decisiones. El Espíritu Santo también es el que concede los dones espirituales a cada creyente, pero no nos los concede para que nos enriquezcamos mucho como personas individuales, sino que son necesarios para que el cuerpo de Cristo pueda funcionar. Así que es Él el que produce fruto en nuestra vida. Y más tarde vamos a estar profundizando acerca de eso. En griego diríamos que el Espíritu Santo es nuestro paracletos. A ver, díganlo ustedes. Paracletos. Pero no hay una palabra en español que resuma todo lo que paracletos significa. Por eso en español decimos que el Espíritu Santo es un combo de varias cosas. Es nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestra guía. Y el problema de no tener una sola palabra que signifique todo eso es que nosotros decimos que es nuestro consolador. Y nos quedamos ahí, ¿no? Pero en español esa palabra tiene más que ver con animar, con consolar, con mostrar simpatía por alguien que está sufriendo, por alguien que está pasando tiempos de angustia, ¿verdad? Pero el término bíblico tiene más que ver con que el Espíritu no solamente está para animarnos, para darnos consuelo, sino que también está para confrontarnos y para llenarnos de su poder, para darnos la valentía que necesitamos. Paracletos es una palabra súper profunda y esta palabra griega, en el contexto griego, todo el mundo entendía lo que significa en toda su extensión. Porque Paracletos en ese contexto era el amigo del acusado, el amigo del reo, era el abogado, defensor, era ese hombre que daba testimonio del carácter de su amigo cuando su amigo estaba siendo acusado por otro. Paracletos significa literalmente el que está al lado de, y tiene la idea de alguien que anima, pero no solo en el plan de, dale que tú puedes campeón, venga, que tú puedes con todo, lo estás haciendo súper bien, lo estás haciendo fenomenal, te voy a recompensar, tú sigue ahí dándole. No, sino que el Espíritu Santo tiene la función de incitarnos a hacer algo, o a dejar de hacerlo, a amonestar, a reprender, esa es su función también. Y ahora sabiendo todo esto, quién es el Espíritu Santo, cuáles son algunas de sus funciones, si nos vamos a Gálatas 3, del 1 al 5, que también lo vamos a proyectar, vamos a encontrarnos con un Pablo que está súper frustrado, y está enfadado, y está lanzándole un montón de preguntas a los Gálatas, porque no entendía cómo ellos habían pasado de saber todo eso que hemos visto, habían tenido toda esa información, a experimentar todo eso, y pasar de un momento a otro a desviarse de esa manera como lo habían hecho. Dice así, ¿los alertó? ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso no han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarle, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y esto es un problema que estamos teniendo también hoy en día, ¿verdad? Y aunque quizás nuestra cultura y la época en la que nos ha tocado vivir, pues no estamos tan interesados en cumplir la ley de Moisés como estaban los gálatas. Pero tampoco vamos a estar peleándonos a ver quién se circuncida y quién no. Pero el meollo de la cuestión sigue siendo el mismo. Y es querer justificarnos a nosotros mismos por medio de las obras. Ese es el meollo de toda la cuestión. Es lo que estaba detrás de esa insistencia en que se circuncidaran. Ellos sabían, los gálatas sabían, que la salvación es por fe y no por obra. Las obras son una consecuencia de nuestra salvación, pero no es al revés. Como dice Santiago, la fe sin obra está muerta. Las obras son una consecuencia de nuestra salvación, pero no son la causa de nuestra salvación. Y los gálatas, al igual que nosotros, pues ellos tenían toda esa información, toda la información que necesitaban. Tenían el evangelio completo, no como les estaban intentando vender los otros. Tenían el evangelio completo, contado con pelos y señales. Y habían experimentado también el evangelio en sus propias carnes. Tenían al espíritu, porque Pablo habla de eso. Ellos tenían al espíritu y habían comenzado a caminar y a vivir en él. Pero de repente, un día, quisieron ser perfectos cumpliendo ritos de los que ya Jesús los había liberado. Y un montón de años después, aquí seguimos, ¿no? Y seguimos igual. Nos encanta que el evangelio sea la entrada a la salvación, a la vida eterna. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía, que sea nuestro ayudador, que sea el que nos defiende. Pero la parte de que tenemos que ser transformados por él, transformados por su poder, nos cuesta un poco más. Porque para esto, para poder ser transformados por él, hay que morir a uno mismo. Hay que renunciar, muchas veces, a uno mismo. Hay que rendirse. Hay que someterse. Y eso es algo que va contrario a nuestra tendencia natural, ¿no? Porque la tendencia natural es, yo quiero hacer las cosas como a mí me da la gana, por mi cuenta, sin depender de nadie, sin contar con nadie, en mis propias fuerzas y como a mí me gusta. Y nos encanta que el Espíritu Santo sea nuestro animador. Pero nos incomoda y luchamos con el hecho de que Paracletos tiene como función santificarnos. Santificarnos es apartarnos del pecado, incitarnos a hacer lo que está bien y señalarnos lo que está mal para que dejemos de hacerlo, para ayudarnos a corregirlo. Y los gálatas se habían corrompido porque el esfuerzo humano como medio para alcanzar o para añadirle a la salvación es una idea que echa a perder todo el mensaje de salvación, todo el mensaje del Evangelio completo. Porque el mensaje del Evangelio, la buena noticia es que Jesús es el único camino al Padre, el único, que ya Él pagó el precio y pagó el precio y con eso es suficiente para que nosotros pudiéramos acceder al Padre, ¿no? Que ya no somos esclavos, sino que somos libres. Y ahora sí, teniendo todo este contexto, vamos a ir a la lectura, la que es la principal, que está en Gálatas 5, del 16 al 26. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo lo guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiera el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de bebida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y me encanta lo que dice Pablo acerca de la tensión que vivimos entre nuestra naturaleza pecaminosa y los deseos del Espíritu. Dice que son dos fuerzas opuestas que luchan constantemente. Es como si esas dos fuerzas estuvieran echando un pulso entre ellas, ¿verdad? Y aunque esa tensión, ese pulso a veces puede ser que nos tambalee, ya no estamos bajo el dominio de nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no nos controla. No estamos obligados a echar ese pulso basándonos en nuestras propias fuerzas. No estamos obligados a ganar por nuestras propias fuerzas, sino que tenemos el poder del Espíritu para poder ganar. ¿Qué vamos a ganar siempre? ¿Ustedes qué creen? No, ¿verdad? Ojalá. Ojalá, pero la realidad es que no siempre vamos a ganar ese pulso. Más de una vez vamos a perder porque aunque nuestra naturaleza pecaminosa no nos controla, es verdad que sí que nos va a acompañar hasta el último de nuestros días. No nos controla, pero en alguna manera estamos sujetos a ellas. Porque ya somos libres, pero todavía no, ¿verdad? Vivimos siempre en esa tensión, en el ya, pero todavía no. Y esto es una realidad. Y no importa tu nivel de santidad, no importa lo bien que te vaya en la vida, no importa tu posición, no importa tu llamado, no importa lo público o lo poco visible que sea tu ministerio. Todos vivimos en esa tensión entre lo que quiero hacer y lo que acabo haciendo. Entre lo que Dios quiere que yo haga y lo que soy tentado a hacer. Y en el versículo 25 es donde yo creo que Pablo revela toda su intención detrás de todas sus palabras. Que dice así, si vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Pablo aquí está diciendo, vamos a ver, vamos a ser coherentes. No solo se trata de que digamos que el Espíritu nos guía, sino que estemos, le estemos dejando trabajar en algunas áreas de nuestra vida. Dice eso, en todas las áreas de nuestra vida. Y hay una palabra que es súper antigua, que es contristar. Y en algunas versiones más modernas lo traducen por entristecer y también significa apagar. En Efesios 4.30 vemos esta palabra, lo voy a leer con la versión moderna, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. En otras versiones dice, o Él les puso su sello. Y así ha garantizado que serán salvos para el día de la redención. Y es que si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, pero llevamos un estilo de vida totalmente opuesto a lo que Él nos está guiando, cuando pecamos y no estamos dispuestos a abandonar ese pecado, al final lo que estamos haciendo es apagarlo, contristarlo, entristecerlo, arrinconarlo, ignorarlo. No lo estamos dejando actuar. Y Pablo lo dice bien claro. Tenemos que dejarlo actuar en cada aspecto de nuestra vida. Porque vivir en el Espíritu es avivar su llama. Y volviendo a ese pulso constante entre la naturaleza pecaminosa y la vida en el Espíritu, ese pulso que yo me lo imagino ahí, todo ahí siempre constante y constante, vamos a detenernos un poco a definir qué es cada una y qué características tiene. Entonces vamos a decir exactamente lo que hay. La naturaleza pecaminosa tiene muchos frutos, muchos. Muchas cosas que se van sumando y se acaban convirtiendo al final en un estilo de vida. Y en los versículos del 19 al 21 tenemos una lista bastante grande de todas esas cosas que afectan a áreas de nuestra vida en específico. Por ejemplo, vamos a empezar, tenemos la lista ahí. Andar en la carne, como también lo traduce la palabra, afecta a mi sexualidad. ¿Sí? Inmoralidad sexual. ¿Sabes qué significa? ¿Cuál es la palabra en griego que usa Pablo para esta inmoralidad sexual? A ver si le suena de algo. Pornelia. ¿A qué le suena? Pornelia. A porno, ¿verdad? Pornografía. Y todo eso engloba prostitución, relaciones sexuales fuera del matrimonio, adulterio, incesto, actividad homosexual. Luego sigue con lujuria. La lujuria es ese deseo excesivo, ¿no? Del placer sexual. Es el consumo de querer más, de pornografía, que distorsiona lo que es el diseño de Dios. Y a veces esta lujuria es física, pero también es mental, ¿verdad? No sé si han escuchado esto, pero muchas veces parece que la gente, a todo lo que se mueve, tiene que, no sé, eso por lo menos es lo que se dice en los trabajos, ¿no? Disparas a todo lo que se mueve. A todo lo que se mueve estás ya mirando a ver cómo hacer y cómo no hacer. Física y mental. La lascivia, esa inclinación a todo lo que es los deleites carnales, ¿no? A todo lo que tiene que ver con eso. Afecta también a mis prioridades. Y ahí aparece una palabra que se llama idolatría. Y seremos el lugar de Dios a otros dioses, a otras personas o cosas. No solamente estamos hablando de adorar a la Virgen de la Peña, a la Virgen del Pino, del Carmen, de Candelaria, la que sea. No estamos hablando de eso, simplemente. Estamos hablando algo mucho más allá. Y hablábamos esta semana en los grupos 242 acerca de los ídolos modernos de nuestra sociedad. El Dios de las distracciones, del ocio, del yo, de la ocupación, de poner a la familia incluso por encima de Dios y tenerla como si fuera un Dios mismo, del dinero. O sea, hay muchas cosas que engloban lo que es la idolatría. Mi dependencia de Dios también entra dentro de esos frutos de la carne. Afán por controlar el futuro. Afán por ya no depender de lo que Dios me dice, sino depender o controlar el futuro por lo que otros dicen. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacían también estas personas en Galacia? Magia negra, brujería, astrología, las cartas. Y aunque parezca mentira, hoy día, todavía, o sea, estamos rodeados de todo eso. Si no lo ven, ¿por qué están ciegos? Pero estamos rodeados de todos lados. O sea, cualquiera que tengamos cerca le puede preguntar y ha estado practicando incluso este tipo de cosas. Y al final lo que buscan es saciar el afán por controlar y saber qué va a pasar consultando a otros medios y no consultando al Señor. Andar en la carne también afecta a mis relaciones con los demás. Y esa es una de las partes que también Pablo toca. Y estas relaciones con los demás no es solamente fuera con mi familia y con mis compañeros de trabajo, sino también es algo, como hay esa lucha constante entre la carne y el espíritu, que también se da dentro de la iglesia. También se da dentro de la iglesia. Otilidad, enemistades, discordia, divisiones, pelea, celo, envidia. O sea, todo esto Pablo no está diciéndolo por decir, sino que es consciente de ello, ¿no? También me afecta a mi autocontrol. ¿Cómo manejo mi frustración? ¿Cómo manejo la falta del dominio propio que se supone que yo debo tener como el fruto del espíritu? Cuando no se cumplen mis expectativas, lo que yo quiero. También afecta a mi ego, donde solo me importo yo y todo lo que yo tenga que ver conmigo y todo lo que me pase a mí y todo lo que tenga que ver con mí mismo. Y esa ambición que te lleva también a la insatisfacción. Andar en la carne es también estar en ambientes tóxicos, ¿no? Donde no estás, donde no deberías estar, estás. Borrachera, fiestas desenfrenadas, glotonería, estar comiendo todo el santo día. Vamos a quitar a los niños porque los niños eso ya es algo que viene en su ADN. Que tienen ya la costumbre de abrir la nevera, aunque la abran 20 veces al día. Siempre van a encontrar lo mismo. Pero bueno, está ahí, ¿no? Esos ambientes tóxicos. Donde el andar en la carne, el que anda en la carne, se mueve también en ese estilo de vida. Es estar donde no tienes que estar. Este estilo de vida, este estilo de vida de andar en la carne, tiene consecuencias. Cuando dejamos de andar en el espíritu y empezamos a andar en la carne, el resultado es destrucción y muerte. Destrucción y muerte. Ponte a pensar, quizás en personas que han estado ahí, que han estado, ¿qué ha sido de su vida? ¿Qué está haciendo de su vida cuando están en esas cosas, cuando están andando en la carne? Los vemos que están destruidos y están muertos realmente espiritualmente. Por eso Pablo se preguntaba, ¿será posible que sean tan tontos? ¿De verdad? Y yo me pregunto muchas veces, ¿no? ¿Será posible que seamos nosotros tan tontos que habiendo conocido lo que es vivir en el espíritu, muchas veces volvamos otra vez a caer en estas cosas una y otra vez y una y otra vez? Y esta no es una lista para condenar y señalar a los que han caído en algo de esto, pero se han arrepentido, han pedido perdón y han sido restaurados. Esto es para los que lo eligen como estilo de vida. Que permanecen ahí. No como algo puntual, porque sabemos que es una lucha constante. Hay veces que le hemos dicho, oye, que podemos perder, podemos caer, ¿verdad? Sino que lo toman como un hábito y que además es totalmente voluntario. Que encima lo desean. Yo lo llamo los encariñados con su piedra de tropiezo. Es como, tengo esta piedra, lo sé, la quito en medio y la voy a buscar. Y la voy a buscar otra vez, y la voy a buscar otra vez, ¿no? Lo que están siempre pidiendo, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Y luego me arrepiento y pido perdón, pero vuelvo a caer otra vez en lo mismo. Y ya se convierte en un estilo de vida y al final, pues no salen de ese círculo vicioso continuo. Siguiendo ese camino, dice Pablo también que es imposible, imposible agradar a Dios. Imposible. Porque los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Pero hay un estilo de vida que sí agrada a Dios, y es aquel de los que andan en el Espíritu. ¿Pero qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es eso? Andar en el Espíritu es ser lleno del Espíritu Santo. Es ser lleno de Él. Pero para poder ser llenos de Él, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. ¿Verdad? Nuestros deseos egoístas. Todas esas cosas hay que sacarlas para que seamos llenos. Pensar en las cosas que le agradan al Espíritu. Ser guiados por el Espíritu. Es despojarnos del peso del pecado y poner los ojos en Jesús. Es poner también nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Es seguir a Jesús cada día pagando el precio de seguirle. Y esto, esto hay veces que, esto es cada día. No es solamente el domingo que tengo que pagar el precio. Es cada día pagando el precio de seguir a Jesús. Es morir también a esta vida y vivir con Cristo. En los versículos 22 y 23 del capítulo 5 de Gálatas, Pablo es muy específico con la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Lo vamos a recordar. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y al contrario, que la naturaleza pecaminosa, que tenía muchos frutos distintos, ¿verdad?, que veíamos, y Pablo dice que todavía hay más, pero que se cansó de hacer listas, que el hombre era de listas y listas, paró ahí. Pero hay muchos más, ¿no? Y a pesar de que el lado de la carne son muchos frutos y diferentes entre sí, el fruto de andar en el Espíritu es uno solo. Es uno solo. Y a veces la gente dice, no, los frutos del Espíritu, pero es solo un solo fruto, que además es indivisible. Es un pack. Dentro de ese pack, tú no puedes decidir y escoger los que más te gusten. Como los yogures, no puedes decir, me voy a llevar solamente los de coco. Y vas al supermercado y empiezas a elegir los de coco. No, no, no. Te tienes que llevar el pack entero. No puedes escoger unos y otros no. No puedes escoger los que te gusten, como el amor, la paz, la alegría, y diseñar los que no gustan tanto, ¿no? Como la paciencia, porque sabemos que la paciencia traen cositas que nos hacen ejercitarla. La humildad, el dominio propio. Es que van todos juntos y no podemos elegir solamente unos y otros no. Y son todo cosas buenas. Algunas de verdad que son como más difíciles de trabajar que otras, porque cuesta un poquito. Pero debemos dejar que el Espíritu nos ayude a ir limando y dándole forma a cada una, especialmente a las que más nos cuentan. Vivir bajo este estilo de vida también tiene consecuencias a futuro. Vivir bajo la carne, ¿qué traía? Muerte y destrucción. Pero los que viven en el Espíritu, dice Pablo, que cosechan para vida eterna. Cosechan para vida eterna. Y ya lo dice Pablo también en Galatas. Por eso digo que hay muchas perlas en Galatas, que es bueno que las lean. Pablo dice que de lo que siembras, vas a recoger. Si siembras en la carne, ¿qué vas a recibir? Vas a recibir muerte y destrucción. Pero si siembras para vida eterna, cosecharás cosas buenas, ¿no? Vida eterna. Y yo no sé en qué punto te encuentras esta mañana. Lo que sí sé es que o estás viviendo bajo la carne o estás viviendo en el Espíritu. Es así, es verdad. No hay medias tintas en esto. Es verdad que hay momentos en los que el pulso va a caer de un lado que de otro. Pero siempre vas a tener esa lucha. Eso es algo que no nos podemos quitar. No podemos estar con una pata en la carne y otra allá y disfrutando de la carne, disfrutando de la vida eterna, ¿no? Del Señor. Vivir en el Espíritu no significa que lo estás haciendo todo perfecto. Pero vivir en el Espíritu significa, como dice Pablo también, clavar todas tus pasiones. Clavar todos nuestros deseos pecaminosos en la cruz y dejarlos allí. Dejarlos allí, dejarlos allí clavados. Porque si los clavamos y al rato vamos nosotros a desclavarlos, dicen tú, chachos, y volverlos a abrazar como diciendo, mi tesoro, otra vez conmigo, a disfrutar. No. Si los llevamos a la cruz, dejémoslos clavados allí, que el Señor se encarga de ellos, ¿no? Y si hacemos esto y lo volvemos a abrazar, estamos perdidos y estamos teniendo también un poco la gracia, estamos teniendo un poco la misericordia y la paciencia de Dios. No se trata de que no vayas a fallar, porque lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a fallar. No se trata de que no vas a tener más luchas con lo mismo, porque ya te digo yo que vas a tener luchas con lo mismo, porque esto es un pulso que es constante. Pero se trata de no abrazar tu pecado, se trata de no encubrirlo, se trata de decirlo, se trata de soltarlo, ¿no? Y si estás siendo controlado con tu naturaleza pecaminosa, nosotros te animamos a que no te quedes ahí, a que pongas tu situación delante de Dios primeramente. Y si lo necesitas, y es bíblico esto, ¿no? Compártelo con otros. Esto también es el Evangelio. Son buenas noticias. Que tu carga no sea algo que sea tuya propia, exclusiva. Tu carga puedes compartirlo con otros. Compartir las cargas es también Evangelio. Pide ayuda de otros con más experiencia también, que quizás han pasado por lo mismo. Puedes apoyarte en tu hermano. Y eso es algo que muchas veces en las iglesias no se da. ¿Por qué? Por miedo. Pensamos que vivimos en un Evangelio diferente. Y no es un Evangelio diferente. Tenemos que hacer por ese Evangelio que fue predicado y que ha llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Y si eres de los que viven en el Espíritu, déjame decirte que Dios siempre recompensa el buen trabajo con más trabajo y con más responsabilidad. Si por la gracia de Dios te encuentras en ese punto, tienes unos cuantos deberes, según Gálatas también, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y voy a hacerles un pequeño resumen solamente para que eso quede resonando en sus cabezas. Estos son los deberes para aquellos que están andando en el Espíritu. Tener una actitud de ternura y humildad para exhortar. Exhortar era animar, pero también es corregir, reprender, amonestar. Pero, dice Pablo, con gracia y con verdad, con ternura y humildad. Ayudar también a otros a llevar sus cargas. Porque soportar tus cargas y encima las de alguien más solamente es posible si vives en el Espíritu. Pero también nos advierte de que tengamos mucho cuidado si estamos en esa posición. Porque no estamos exentos de caer. En cualquier momento podemos derrapar. También dice que obedezcamos la ley de Cristo, no la ley de Moisés. La ley de Moisés es otra cosa. Él dice la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿En qué se resume la ley? En el amor. Amar a Dios. Y amar a las personas. Simple. Obedece la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Y luego dice, no te compares con los demás. Y esto me llamó la atención, ¿no? Porque a veces tendemos a eso, a estarnos comparando con los demás y perdemos un montón de tiempo en eso. Tenemos que centrarnos en hacer lo que tenemos que hacer. Poner atención en lo que Dios nos ha dado para que nosotros lo administremos, sea mucho o sea poco. Poner atención en eso y entonces vamos a estar satisfechos. Entonces vamos a hallar contentamiento porque no estamos mirando el jardín del vecino, que siempre parece más verde, ¿verdad? Desde fuera parece súper verde, igual está podrido. Pero siempre estamos mirando lo de los demás. Si queremos estar satisfechos, si queremos hallar contentamiento, centrémonos en lo que Dios nos ha dado para administrar. Y por último dice, no te canses de hacer el bien porque así vas a cosechar para vida eterna. Vamos ahora a dividirnos en grupos pequeños. Yo sé que eso les encanta a ustedes. Vamos a tener unas preguntas. Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!